¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a todos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero advertirles que va a ser un video polémico. Ya sé que la comunidad son amantes, acérrimos y defensores acérrimos de SouserSwap. Hoy lo que quiero invitarles es a que tengamos algo de perspectiva hacia el futuro. No solo la inmediatez de la hora que estamos ganando, que está subiendo el token de SouserSwap, que Edera va muy bien. Yo los invito a que vean la información y el contenido de este video en una perspectiva de mediano y de largo plazo. Es así como uno puede construir futuro. Entonces con esa invitación empecemos en el video para ver qué va esto. Vamos a encontrar todos los videos. Mi intención y mi propósito es ayudarlos a que ustedes tengan información de mucho valor para tomar decisiones en mediano o largo plazo y corto plazo también. Obvio. Siempre recuerden que mi objetivo no es invitarlos a ustedes a que se casen con un proyecto. No hay que enamorarse de un proyecto. Hay que ver desde la parte técnica, tecnológica, la solución, el valor que añade esa solución al mercado, la interoperabilidad, la escalabilidad, la tecnología, la seguridad informática. Todos esos son aspectos que tenemos que contemplar. No solo que nos casemos porque está subiendo o porque le va bien o porque me gustó el diseño del alien, etc. Entonces quiero hacer esta aclaración para que nos pongamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Al final del video usted puede decir no, no estoy de acuerdo con Kriptonomy y esa es mi posición y es perfecto. Aquí la idea es que no tengamos que estar de acuerdo todos, sino que recibamos la información y la analicemos como cada uno considere que debe hacerlo. Yo ya había hecho en el canal un video acerca de H Suite o H Suite. Al que muy poca gente le prestó atención, realmente tiene muy pocas visitas, 2600, para la cantidad de contenido que tiene ese video y sobre todo para la información de valor que contiene. Y es por eso que hoy yo quiero hacer como una puja, un versus Souser Swap versus H Suite. ¿Quién ganará? Ustedes lo deciden al final. Yo no soy referente, solo les muestro los datos, la información y mi punto de vista, mi perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con H Bar Suite o H Suite? Tiene una tecnología que poca gente ha estado revisando a fondo y está entendiendo. Y la tecnología se llama Smart Node. El Smart Node es muy diferente del Smart Contract. El Smart Contract viene de la Ethereum Virtual Machine, una tecnología obsoleta, vieja, costosa y sobre todo que no tiene la velocidad para el volumen de transacciones que puede soportar la red de Edera. Por lo tanto, se convierte en un cuello de botella. Yo siempre hablo en términos de eficiencia, funcionalidad, eficacia y sobre todo seguridad. Entonces, el problema de Souser Swap es que trae todo lo que juramos evitar, lo que juramos sacar de nuestra vida. Algo así como lo que vemos en Star Wars. Que Anakin destruyó todo lo que juró proteger. Aquí Souser Swap nos está metiendo, empaquetando, sin que nos demos cuenta, la misma tecnología vieja, obsoleta, costosa, lenta, de la Ethereum Virtual Machine con sus contratos. No sé si a algunos de ustedes ya les ha pasado que intentan hacer una operación y se demora, se demora, se demora, no responde y a veces se cae, a veces hay que volver a iniciarla, a veces hay que desloguearse y volverse a loguear. Todos estos problemas suceden por los Smart Contracts. Y si a alguno de ustedes le presta aún mucho más detalle a los costos, así sean en Ace Bar, que es muy barato en este momento, están siendo ridículamente altos a comparación de lo que eran hace dos meses. Y ahí es donde tenemos que empezar y prender las alertas, prender las alarmas y revisar. Porque nosotros como comunidad le podemos exigir a Souser Swap innovación, cambios y lo que esté funcionando, incorpórelo, tráigalo y aplíquelo. Y entonces por eso quiero pasar a hablar de los Smart Notes. Y esta es una información que nadie está revisando y yo los invito a que la miremos en detalle. Voy a ampliar, para eso hice esta pequeña presentación. Entonces la comparación entre Souser Swap y H Suite. Entonces son plataformas descentralizadas. H Suite es una plataforma de gestión de activos. ¿Qué tecnología utiliza Souser Swap? Smart Contracts. ¿Qué tecnología utiliza H Suite? Smart Notes. Comisiones 0.3% por intercambio. H Suite varía según la operación. Pero ya vamos a entender por qué esto no lo tomen como un aspecto descalificador ni negativo. Ya van a ver por qué es importante revisarlo. Velocidad rápida gracias a la red de DERA, pero lenta gracias a los contratos inteligentes. Entonces aquí es donde le digo que esto se convierte en un cuello botella para la enorme velocidad que tiene la red de DERA. Con el Smart Notes no pasa eso. La seguridad. Se hacen auditorías con Omnisia dentro del Souser Swap. Y en H Suite es altísima porque la hace la misma custodia de Hashgraph. La misma red se auto-auditoría, auditorea por decirlo de alguna manera. O sea, tiene su propia auditoría per se dentro de ella. Es como la blockchain de Bitcoin. No necesita una auditoría. Ya está auditada per se dentro de ella misma. Lo cual reduce también tiempos, costos, gastos. Aquí las funciones de Souser Swap prácticamente son las mismas. Intercambio de tokens, staking, pool de liquidez. Aquí gestión de activos, staking, préstamos, NFTs. Token nativo Sous, H Suite. Y ecosistema, obvio es el que más crece porque es el más antiguo y el que acaparó toda la atención. Si toda esta atención, liquidez, estuviera en H Suite, les cuento que esto sería muy diferente. Ahora miremos esto. Que es donde a mí me voló la cabeza y es donde yo digo por qué no estamos prestando la atención a esta información. Y vamos al tema. Contratos inteligentes con Hedera. Si una transacción falla, el usuario paga por esa transacción. Paga el fee de esa transacción. Con los Smart Notes, si una transacción falla, el usuario no paga nada. Por eso es justa esa transacción. Contratos inteligentes. Cuando se ejecuta un contrato, el usuario no tiene la habilidad de ver qué está firmando. Prácticamente le dicen a uno, firme aquí. Y usted ya, pues firma. Pero ahí puede venir un código malicioso, puede venir una inyección de código. Pueden venir muchas cosas que nosotros estamos firmando sin tener claro qué es lo que estamos firmando en ese contrato. Con un Smart Notes no pasa eso. Cuando se ejecuta una transacción atómica, el usuario tiene la habilidad de ver qué es lo que está firmando. Por eso es transparente esa transacción. Con Hedera se tienen límites de mantenimiento. Con Smart Notes. Esos límites de mantenimiento pueden ser construidos de acuerdo a la app y al lenguaje con el cual se esté construyendo la app. O si están dentro de la misma H-Suite, pues va a ser efectivo una relación costo-tiempo. La estructura de datos que en los Smart Contracts es limitada. Mientras que en los Smart Notes no hay límites a la estructura de datos. No se tienen límites, por eso es flexible. El uso de memoria dentro de un contrato inteligente es de máximo 10 megas, que eso es muy poco. Por eso tenemos problemas de velocidad muchas veces cuando se hacen transacciones. Porque si la transacción es más grande de 10 megas, ahí ya hay un cuello botella. En los Smart Notes no hay límite de memoria, de consumo de memoria. Es escalable. En la medida en que usted vaya necesitando, va escalando y sin ningún problema el Smart Notes le permite escalar. Los Smart Contracts de Hedera no son escalables. Los Smart Notes son infinitamente escalables. Por eso estamos haciendo énfasis en la escalabilidad. Y aquí es donde les hago énfasis. Con la Ethereum Virtual Machine se tienen entre 200 y 300 transacciones por segundo. ¿Se dan cuenta por qué un Smart Contract no debería estar en la red de Hedera? O sea, se va a la borda, se echa a la basura, la gran velocidad de la red nativa del protocolo Hashgraph. No se está aprovechando esas 10.000 transacciones por segundo porque tenemos un cuello botella que son los Smart Contracts que vienen heredados de la Ethereum Virtual Machine. Ahora si vemos los Smart Notes, permiten aprovechar ese maravilloso potencial de 10.000 transacciones por segundo. Y esa para mí es la razón más importante porque hay que prestarle atención a H-Suite. No lo dejen de lado. Yo los invito a que dejen los apasionamientos, los enamoramientos. Y le pongamos más sentido común, más lógica, más sensatez desde el punto de vista técnico, operativo, seguridad, escalabilidad, costos versus eficiencia. Y entonces cuando vemos los Tokenomics de H-Suite, hablan por sí solos. El tesoro es el 44%. Van a haber unos Smart Drops de un 10%, el Marketing 6%, Desarrollo 18% y las IPOs y ICOs 22%. Cuando vemos los Tokenomics de Sauserswap, aquí eso es una locura. Miren, tenemos Yelfar, 353.9 millones de Saus. El DappCode, 49.7 millones de Saus. Lari, que son las recompensas, 73 millones de Saus. Liquidez, 20 millones de Saus. Comunidad, 140 millones de Saus. Marketing, 40 millones de Saus. Operaciones, 63.4 millones de Saus. Advisors, 20 millones. Y el CORT, el desarrollador, 240 millones de dólares. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Entonces, esto es la parte más importante de lo que he querido mostrarles. Interfaz, cuando usted entra a HBAR Suite, lo sé, estoy absolutamente consciente de eso. Le falta cariño al desarrollo de la interfaz. Tiene problemas de latencia, de estabilidad. Pero es que es un proyecto al que no le han encontrado proveedores de liquidez. O sea, no se le está inyectando el capital que tiene HBAR. Si la comunidad viera lo que hay aquí, aparte de eso, miren algo interesante. En la parte de aquí arriba lo voy a mostrar. Voy a bajar un poco el navegador para que se vean. Si se dan cuenta, tenemos un ícono que se llama IPFS. Eso básicamente es una inscripción completa de toda la información vía protocolo IPFS. No estamos yéndonos por el HTTP tradicional. Esto es supremamente seguro. Eso es como tener una VPN o una red privada virtual solo para nuestra transacción dentro de HBAR. Entonces, esas son características de seguridad informática que nadie está viendo y que son la cereza del pastel y lo que marca un factor diferenciador enorme entre H-Suite y la misma SouserSwap. Yo soy de los defensores de SouserSwap. Sí, es un excelente DEX dentro de la red de Edera. Pero tiene oportunidades de mejora. Claro que sí, sacar esos smart contracts. Yo no sé si ustedes han visto cuando hacen una transacción que les muestra cuatro cobros por una pool. A usted le toca activar o permitir el uso de HBAR, permitir el uso de Sous, permitir firmar el contrato y por último aprobar la liquidez. ¿Qué es eso? Estamos trayendo todo lo que juramos mandar a la basura porque es una porquería de los contratos inteligentes dentro del IT y un virtual machine que vemos dentro de Uniswap y vemos cómo esos fees están representando una carga enorme para los contribuyentes, o sea, para nosotros los usuarios de las plataformas. Nos están, como dirían coloquialmente, desangrando, nos están ordeñando, exprimiendo como si fuéramos naranjas con esos fees. Y ahorita en este momento usted no lo siente porque HBAR está muy barato. Pero ¿qué pasa el día en que HBAR cueste 10 dólares? En eso no estamos pensando y allá hay que pensar. Hay que pensar a mediano y largo plazo y no estamos viendo hacia allá. Yo sigo mirando las estadísticas dentro de H-Suite y realmente tecnológicamente, técnicamente, por capacidad, por velocidad, por seguridad, H-Suite es muy superior que SouserSwap. Lo tengo que decir, desde mi punto de vista como ingeniero de sistemas, yo estoy pensando en eficiencia, en términos de eficiencia, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Yo siempre estoy pensando en cómo lo hago de forma más segura, más eficiente, más justa en costos, más rápida. Y veo que los contratos inteligentes que se están usando dentro de SouserSwap son un cuello botella muy grande, que si no se trabaja, desde ya van a ser en unos años un problema como lo estamos viendo dentro de la red de Ethereum, que ya nadie quiere hacer una transacción, porque esos fees son una desgracia, una vergüenza. Nos quejamos del sistema tradicional bancario que nos cobra por un retiro con tarjeta de débito, en un cajero, un montón de dinero, por transferencias internacionales, un montón de dinero, pero no nos quejamos aquí porque para hacer armar una simple pool nos cobran cuatro valores, tenemos que pagar cuatro fees, eso es absurdo. Entonces, pues bueno, esto es lo que quiero mostrarles en este video, espero que se entienda, no hay apasionamientos acá, no hay carga emocional, no me están pagando, o sea, no tengo un contrato con A-Suite para hablar más de SouserSwap, por el contrario, para mí es una oportunidad de mejora que SouserSwap ya puede tomar esta tecnología, que ya está probada con A-Suite, e incorporarla allá, y hacer que estos dos decks, o estos tres decks junto con el eSwap, manejen todos la tecnología de Smart Notes. Total es una tecnología nativa del protocolo AceGraph, o del protocolo HasGraph, perdón, ¿sí? Con tanto término, uno termina enredándose, les pido excusas y si cometo alguna barbaridad, la idea es que usted me entienda que A-Suite tiene una tecnología de Smart Notes que es muy revolucionaria, que es importante que la tengamos en cuenta, entonces cuando vemos aquí en el Gitbook, yo les dejo los enlaces en la descripción del video, y los invito a que vayan a ver este video, ahí lo explico muy bien, y no es un tema de apasionamiento, también aquí en el modelo de negocio, que también les dejo el enlace en la descripción, vemos cómo AceBard Suite, o H-Suite, nos muestra cómo es el modelo de negocio de ellos, ¿sí? Aquí vamos a poder ver cómo se cobran los fees, cómo se reinvierten, para mantener y mejorar considerablemente, constantemente, y periódicamente, como en un ciclo, la plataforma, ¿sí? Aquí nos muestra cómo hacen toda la aplicación de la construcción de los Smart Notes, cómo nos ayudan en mantener en permanente desarrollo esa tecnología, irla mejorando, innovando, optimizando, entonces les dejo esta información para que aquel que le gusta la parte técnica pueda verla, yo les desglose en estos dos slides, prácticamente lo más importante, se los compartí acá, y estos documentos que yo siempre genero como presentaciones de PowerPoint, voy a colocarlos en un repositorio dentro de Google Drive, para que sean accedidos por todos los suscriptores de pago del canal, esta es como una forma de decirles gracias por apoyar la creación de contenido, para que ustedes tengan acceso a estos PDF, yo siempre los construyo dentro de Google Slides, pero lo convierto a PDF y lo voy a colocar en un repositorio, al cual pueden acceder todas las personas que se suscriban, la suscripción de pago al canal de YouTube, de esta manera pues estoy compensando con algo, dándoles una recompensa adicional de lo que cualquier persona que no está suscrita de pago en YouTube, pues puede ver, es apenas justo y comprensible que ustedes que están pagando y apoyando la creación de contenido, tengan a cambio algo de valor, y es quedarse con la presentación que yo hago para que usted la pueda tener, y van a tener acceso a todas las presentaciones, casi que todas las presentaciones que yo hago, me apoyo en estos Slides para facilitar el contenido y que no se me pierda y lo convierto a PDF, espero que vean esto desde la óptica que se debe ver, no es una crítica, no estoy descalificando a SouserSwap, estoy diciendo que hay una oportunidad de mejora muy grande, eliminando de la ecuación los contratos inteligentes, porque son obsoletos, son inseguros, son costosos, y cuando uno mira la red de hedera como está creciendo, 198 millones de total value locket, en menos de un mes se duplicó esto, y vemos que el DEX más grande sigue siendo SouserSwap, aquí tienen prácticamente el 70-80% de la liquidez total, del valor bloqueado total que hay en la red de hedera, pero ahora imagínense lo que va a pasar cuando entren todos estos proveedores de liquidez, como Swiss, Cost, con ese mundo de liquidez que van a traer, póngase en ustedes a pensar cuántos smart contras van a fallar, por velocidad, por tamaño, etcétera, etcétera, ahí vamos a tener un cuello botella y SouserSwap se va a colapsar, nosotros tenemos que pensar a mediano y largo plazo, y ver dónde están los posibles puntos de falla y cuellos de botella, y SouserSwap tiene una muy grande con los contratos inteligentes, también veo que SouserSwap tiene un potencial de crecimiento enorme, enorme, y no le estamos prestando atención, yo ya me posicioné, ya estoy haciendo bien, y desde hace tiempo que les estoy contando esto, yo a ustedes les compartí esto hace más de dos meses, entonces con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos.